La teoría del color es que los colores cambian según el ambiente en el que están. Me toma muchísimo tiempo, se me demora un promedio dos meses por cuadro. Siento que encontré como mi camino artístico. Pero la verdad es que la inspiración no llega así como una cosa mágica que uno le lleva todos los días. Siento que hay como una adicción general a la pantalla. Y ya nadie se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. La invitación para este domingo, 23 horas. Cara a cara, la conversación. Aquí en VTR Vive Canal.